El alcalde reconoce que a pesar de la difícil situación en la que está atravesando el municipio en temas de salud, no se ha dejado de trabajar en beneficio de quienes más lo necesitan. Sin duda el departamento más noble de la presidencia municipal, quien siempre está en atención a pesar de estas circunstancias que estamos pasando, no han dejado de trabajar, creo que han trabajado y han redoblado esfuerzos para que podamos tener y podamos apoyar a toda nuestra ciudadanía. Además recalcó que las sillas de ruedas, bastones y muletas beneficiarán a todas las personas que sí lo requieran. Esto demuestra que las gestiones son parte del compromiso constante. El día de hoy en esta entrega de implementos donde hay sillas de ruedas, bastones y muletas que sin duda van a ser de mucho beneficio para todas las personas que sí lo requieren. Esto da muestra de que el compromiso que tenemos como administración, el compromiso que se tiene como DIC municipal es constante. Es constante y que no vamos a dejar de trabajar por las personas que lo quieren y que lo necesitan. Se ve el esfuerzo, se ve el trabajo y se reconoce porque hemos dado lo mejor de nosotros para que todos ustedes puedan tener este apoyo que sin duda va a ser de muchísimo beneficio para todos ustedes. A quienes fueron beneficiados con estos apoyos, presidente municipal Ramse Ríos Rodarte invitó para que los utilizaran de la mejor manera. El trabajo y sobre todo ustedes, gente que ya viene, que beneficiarios que se encuentran aquí el día de hoy, pues ven el esfuerzo, ven el trabajo ya posible que se ha requerido, que se ha tenido por parte de esta dependencia. Entonces, vemos ahora aquí ya los implementos que fueron solicitados por ustedes mismos y que sin duda van a ser para beneficio de ustedes, van a ser de mucho provecho y que los sigan utilizando y que los sigan utilizando de la mejor manera para poder así ustedes también puedan tener un poquito y una mejor calidad de vida.